Acariciaba la bola Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a El Birle, programa dedicado al mundo de los bolos, desde el que les queremos informar de lo que ocurre en el acontecer bolístico. Un programa donde esperamos que estén entretenidos durante casi una hora y donde puedan también recibir toda la información que precisan. Para ello, contamos hoy con la presencia de nuestros estudios de la calle Magallanes, de nuestro compañero Carlos Pacheco y de José Ángel Hoyos Perote, a quien saludamos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Fin de semana con mucha actividad. El buen tiempo acompañó y se disputaron todos los partidos programados en todas las categorías. Por lo tanto, yo creo que las clasificaciones están ya actualizadas. En cuanto a la división de honor Liga Rucecán, que es a la que mayor, lógicamente, tiempo dedicamos, por decir que se disputó una doble jornada en la que para unos fue muy propicia, para otros fue muy nefasta. Podríamos decir, por arriba no cede Casa San Pedro, que a falta de un partido para finalizar la primera vuelta ocupa la primera posición en la Liga. Y decir que, bueno, pues está amenazado por los equipos de Peña Castillo y Andros, como cabía esperar de otra forma, que son los dos equipos favoritos para poder estar en lo más alto al final de esta Liga. Por abajo, pues por abajo hay guerra porque se ha sumado algún otro equipo, el que se descuida queda descolgado y se mete en el hoyo. Y decir que, bueno, pues jornada muy propicia para el que figuraba como colista durante toda la temporada, el equipo de la Rasilla, que consiguió dos victorias, además contra rivales directos, lo que les permite, pues, mirar con mayor optimismo de cara a la segunda vuelta de la Liga. De todo ello vamos a hablar, de todo lo que vaya surgiendo. Y, bueno, pues ya, lo primero, Pachi, decir que las dobles jornadas, pues para unos, lo que ha ocurrido, ¿no? Que para unos son muy buenas y para otros les condenan. Y decir que la jornada de ayer, la decimocuarta, no ha habido ningún empate. Cuando estamos hablando de una Liga tan igualada, sorprende que no haya habido ningún empate. Pero ha habido cuatro resultados de 4-2 y uno de 2-4, lo que quiere decir que la igualdad está igual que casi que con los empate. No, no, ya han ganado más equipos fuera que en casa. Sí, sí. A mí, de la jornada, ¿qué me llama la atención? Pues lo que más me llama la atención, los dos roscos que han metido a Camargo. 4-0 y 0-4 llama la atención, y además dos equipos, digamos, de tabla de nivel medio. No podemos decir que son los equipos de arriba los que le han ganado. Y sí, sí llama la atención, lo que quiere decir que ha sido un reventón y que no cuenta ya para el título. Automáticamente ya se ha desprendido, ya está ahí en la zona media-alta. Y yo creo que por ahí es por donde va a navegar de que no siga haciéndolo tan mal como ha hecho este fin de semana. La verdad, no ya por las derrotas, sino por cómo han sido, ¿no? Que son 4-0 y 0-4 que llama mucho la atención el no haber hecho un solo chico. Crisis en el equipo de Camargo el Pendo, podríamos decir. De resultados, por supuesto. De resultados. El resultado viene porque el juego no ha sido bueno. Sí, está claro. ¿Qué quieres que te diga? La verdad que crisis, pues crisis, pues no lo sé yo. Ellos seguro que tenían idea de seguir trabajando y luchando y estando ahí a un punto o dos puntos, pero ya con este doble. Hemos visto que continúan con las rotaciones. Yo creo que en el partido del último se ha quedado Pedro Gutiérrez. Y que en el anterior, Rubén Rodríguez, Rubén Rodríguez le cambiaron al último chico. El último chico. Sí. La verdad es que han perdido 10 chicos consecutivos. Los dos últimos de Peña Castillo y los otros cuatro, ocho y dos diez. Yo creo que el palo también se le llevaron moral anímicamente en la Supercopa. Un título que pudo ser. Bueno. Que estuvo ahí y tenían... Pero era un 4-3. También has competido. Ves que aquí en otro partido no has competido. Si ganas, vas con otra moral. Y luego yo lo achaco también. O sea, las rotaciones, yo no soy partidario de ellas. No lo soy. Creo que no benefician en nada un equipo. Hasta ahora iban muy bien clasificados. Por tanto, pues todo iba a jauja. Pero cuando han llegado los problemas de los 2-4-0 es cuando hay que planteárselo. No, no. Y que habían perdido anteriormente en casa contra la casa de periodo. Yo creo, ¿no? Habían perdido. En amargo el pendo. No, había perdido contra Riva Montano. No, contra Riva Montano. Como te había perdido en la jornada 13 o en la 14. Sí, sí. No, pero anteriormente habían perdido otro partido. El tema es ese. Que ahora hay que plantearse. O sea, en la Supercopa... ¿Cómo te juegas la Supercopa a un solo partido con la rotación a quien le toca sentarse? Es que eso de que es que me toca porque es el siguiente... No, no. La Supercopa no la jugo así. La Supercopa quedó Pedro Gutiérrez fuera. Pero cuando yo se lo he comentado al presidente, a Gerardo Castanedo, él me daba que quería dar una... Digamos, como un premio a los que habían sido campeones. Bueno, es una explicación. Una explicación que me dio. Correcto. Porque a mí me llamaba la atención igual que a ti. Correcto, entonces. ¿Me entiendes? Y me dice, no, no, le quiero dar como premio. En la jornada 8, Camargo el pendo 1, la ermita casar de periodo 4. 4. Que ha perdido partidos contra equipos que... Sí, de zona... que son de la zona media, incluso baja, como es casar. Que son muy asequibles, ¿no? El equipo de... de Camargo el pendo, pues que quizás planteándose ahora la posibilidad de poder hacer cambios para la próxima temporada. Sí, claro, eso seguro. Yo creo que ya lo tenía previsto. Ya hay un jugador que todo el mundo sabe que, pues prácticamente está allí. Y luego, pues... Pero ahora sobran dos. Sí, sí, sobran dos. Sí, dos, dos que se comentan por ahí. Dos o uno y el otro que quede de quinto. Y luego, pues, ya, si quiere quedar de quinto. Igual hay gente ahí que no prefiere jugar, aunque no esté tan bien retribuido. O si quiere dejarle la peña también, como posible, quinto. Mira, un punto de inflexión, yo creo que va a ser esta jornada 15, que juegan contra Riotuerto. Riotuerto-Camargo. Partido hay que si Riotuerto gana, le pasa. Se va un punto arriba, por encima de Camargo. Y vamos a ver si ahí tiene una capacidad de reacción y puede volver otra vez, pues bueno, pues a situarse en ese cuarto o quinto puesto. No, lo que está claro es lo que ha dicho Pachi. O sea, la liga la ha perdido. O sea, estabas ahí... Tampoco era un claro aspirante. No, no. Pero estaba ahí, como dices. Estaba ahí, y a los aficionados nos hubiese gustado que esos cinco equipos estuviesen más igualados. Pero tanto Borbolla como Camargo este fin de semana han perdido los papeles. Los partidos, no los papeles, porque hoy los papeles no los han perdido, han jugado, han competido. Pero han perdido ese enganche con los tres de ahora, ¿no? Y la clasificación, a nadie se nos escapa de que estos cinco equipos, a principio de temporada, los hubiésemos colocado ahí. Yo, pues salvando las distancias, me sorprende muchísimo la posición de Casa San Pedro. No es que no merezca estar lo que ha hecho. No, 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 no está por medio. Está por algo. Pero los demás, pues están ahí, arriba, abajo, y que todavía quedan muchísimas jornadas y, hombre, irán dándose vueltas. Pero cada vez se va ajustando más los márgenes y las diferencias de puntos. Ahora Camargo está a cinco, ¿no? O cuatro de líder. ¿Cuántos está? A cinco, yo creo. A cinco. A cinco, cinco son muchos puntos. Porque no es solo un equipo sobre el partido. No, 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 es lógico. Se va a ir conformando la opción de título, la zona tranquila esa, y luego va a quedar abajo en la media. Hay que recordar que Camargo y Borbolla perdieron los dos partidos y una de su bestia negra fue Los Remedios, que consiguió ganar a los dos. Que le vino muy bien, porque llevaban dos partidos consecutivos, estaríamos pensando ahora que estábamos por debajo viendo las orejas al lobo. No, es que, ojo. Que eso puede volver a ocurrir en otras dos jornadas que pierdas, aunque no sean fines de semana, en un fin de semana, pueden ser en dos fines de semana. Vuelves a perder los partidos y vuelves a verle... Donde era imprevisible sacarlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que estoy seguro que si le dices dos al presidente los firmaban. Yo estuve viendo Los Remedios Camargo y la verdad es que el primer chico Los Remedios se encontró con un chico porque los de Camargo se le regalaron, o sea, no le mataron. Luego jugó muy bien y le salió todo a Los Remedios y los de Camargo daban un poco de tristeza, estaban como fundidos, como sin ideas. Pues eso, eso que vas viendo que te están dando los palos uno encima de otro y no tienes recursos para salir de ahí. El equipo de Andros que se convierte en el rey del empate, volvió a empatar el pasado sábado, el partido de Popular Televisión, un equipo que está ahí y que es una... Que les cuesta ganar y que nadie les gana, o sea, que están ahí, salvo el primer partido, que perdieron. Sí, perdieron. Sí, sin embargo, Peña Castillo que no está al 100% y está ahí arriba. Ojo con Peña Castillo que el resultado iba para 4-0, ¿eh? Iba a 4-0, los tres primeros chicos fueron impresionantes, uno a bolo 61 y cero. Sí, el primero. ¿Eh? Sí, y la verdad que... Bueno, iban para 4-0, claro. Para 4-0, para 4-0. Y después pudieron perder un punto fácilmente. Pues sí, después perdieron, hubo un problema también, como suele ocurrir con otra bola, pero bueno, estos son cosas de los bolos que incluso a veces yo creo que viene hasta bien, por hablar de este tipo de cosas, jugadas un poquitín. Yo la verdad que... Para eso están los árbitros, para eso están los árbitros, como el de las fraguas y como este de la manteoborijuela. O sea, cuando una bola queda 5 centímetros más adelante o más atrás de la raya, cualquiera lo dice. Sí, sí, sí. Cuando están en ese filo, pues, opiniones para uno y otro gusto. Yo lo he visto repetida varias veces. Lo que no me da la sensación es que retroceda tanto, como aparentaba, casi una cuarta. Me han mandado fotos, la raya, la bola... Pero en la foto es imposible porque la foto te puede quedar donde ha quedado. Yo estuve en la raya... La raya está ahí, pero muchas veces... Tú hablabas, comentabas, queda, queda, queda... Yo la veía que se paraba ahí, pero claro, se queda en esa raya en la que... Ayer ha pasado también. El árbitro tiene que decidir si sí o si no. No, pero no crees tú que Ramón Cueto, en el momento que la bola considera él que cubre la raya con los dos centímetros y medio del emboque que hubiera dicho, ya está, pasa. Con el gesto hacia el virle y luego el retroceso... Eso lo hizo. Ya evitas. Yo no lo vi eso. No, 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 vuelve a ver las imágenes. O sea, si algo... Mira, hay una cosa que me queda clara. Mira, además tengo esta tarde curso de árbitros y es una jugada muy bonita para comentar porque hay muchas cosas que ver, ¿no? O sea, si hay algo que te dé una tranquilidad, cada uno que la ponga las comillas que quiera, es la experiencia del árbitro. Y si vuelves a ver las imágenes, se queda mirando, se queda mirando y hace así con la mano, como lo que tú dices, pasa y se va a coger el emboque. Se va hacia el emboque. Yo en ese gesto que dices tú... Sí, sí, me recuerdo verlo porque lo he preparado para... Lo que está claro es que el único, y los que estén en línea con esa raya, senta la verdad, que pueden opinar de esa bola. Eso está claro. A ciencia cierta son... Y lo que es claro, la posición... Se situó muy bien, el árbitro se situó en la raya... El jugador que está en el tiro, menos. El que está en el virle, tampoco. Sí la ves donde queda después porque ahí es inamovible. Pero infinidad de bolas... Ahí es una jugada de un árbitro valiente, porque fíjate que es la última bola y que se queda allí, es decir, va a ser visible, porque la de las Faguas la es más fácil. Esa lo que hubiese dicho queda, haces así, la vuelves y te quedas con las ganas como la te quedas hecho. Sí, pero que no tiene que ver dónde queda, a dónde ha llegado. Eso es, el problema es si lo que cabeceó fue suficiente. Yo, observando al árbitro, sigue la bola y no duda, no duda. Si es el gesto que tú dices... Ahora, la gente dice que cuando la bola estaba finalizada, había más hueco que el que se entiende. Sí, pero si había cubierto primero, era válida. Claro, y para eso están los árbitros, y es que no hay más. Y luego hay actitudes ahí que no estuvieron muy acertadas en algunos jugadores. No, no, no. Y sí quiero destacar la actitud de Raúl Ejuana y Chin Velasco. Y de Chin, Chin también estuvo muy bien. Raúl tenía, pues, oye, tal, pero también te habrás dado cuenta que Raúl cuando ve la bola se echa las balas a la cara. ¿Raúl ha llegado a entrar en la bolera? Sí. Sí, sí. Mal hecho. Bueno, pero era una situación en la que... Ahora, vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. Raúl está jugando el partido, ¿quiénes tienen que estar en la bolera? No, no, pero... Aparte el árbitro y los armadores. Los jugadores que están jugando el partido. Sí, pero en este caso, cuando lo vimos, las tardadas al fútbol, si hay un conflicto, sale el entrenador... No, no, pero te echan, ¿eh? Sale el entrenador y tarjeta roja, ¿eh? Te echan. Bueno, pues, bien, aquí no hay tarjetas. Pero a mí me parece que la actitud fue muy correcta. A mí me pareció bien. Le mandó a su hermano el tiro y que también me sorprende, en Roberto, porque es una persona que nunca jamás ha dado ningún... Bueno, se notaba que había tensión. No, la verdad es que hay... Yo también lo entiendo. A lo mejor me dieron que el empate podía... Lo de Sanchez caliente. ¿Ves que te van a dar un 4-0? Que te vas para casa rápido. Que te enganchas, que te enganchas. Y los tenían matados, el empate, sin no ser por esa bola. Una bola que sube dos y virla seis, ocho. Es el chico, el punto. Pues eso te calienta. Yo también lo entiendo. Hay que entenderlo. Es que es muy fácil, en frío, decir que... No, no, hay que estar ahí. Y le voy a decir al árbitro, le paso la mano por encima. Muy bien, colegiado. Bueno, pues ese fue el partido donde Peña Castillo sacó un partido más adelante. Como dice Pachi, parece ser que iba en dirección del 4-0 y al final pudo... Yo creo que sí. Es clarísimo. Eso demuestra una vez más lo difícil. Un boque de gandalillas les metió de David y les metió en el partido. Eso demuestra, además, lo difícil que es hacer cuatro chicos. Y destacar también que vi a Rubén Gaia jugando una vez más. Muy bien. Rubén Gaia es uno de los mejores jugadores de la Liga. Está jugando muy bien. Y invocando mucho, ¿eh? Yo veo que está jugando, lo comentaba también, en el sentido de que no tiene la responsabilidad primera de la Peña. Tiene a dos espadas por delante, Víctor y Salmón, que son... Claro, pero él sabe esta temporada que es el segundo espada de la Peña. Bueno, pero que tiene la clase que tiene es indiscutible. Viendo cómo está jugando, tranquilo. Viendo cómo está jugando Jesús. Ya, pero igual hacía tiempo que no jugaba tan bien en la Liga, ¿eh? No, no, porque... El año pasado jugó con los de Roper, bien. Pero al nivel que está hoy Rubén Gaia, está a un nivel del mejor jugador de la Liga. Bueno, de la jornada decimotercera, parece ser que de ahora en adelante, vamos a ver, hay muchos partidos, o hay algún partido, que al hacer ese calendario, pues ya cuenta con fecha de adelantamiento y tal. Pero hay otros que no. Y se me antoja que de aquí a que acabe la Liga, este año, todos esos equipos que van a estar en la zona media y tal, va a haber muchos cambios de partidos. Cosa que no es buena, porque si queremos darle una seriedad a la Liga, tiene que ser con todas las consecuencias. Y a lo mejor algún equipo, por poder tener libre el fin de semana o demás, adelanta partidos. Aunque este año, al haber tantos equipos implicados en la zona de abajo, pues va a ser igual más difícil, porque querrán jugar con los resultados de otros equipos. Sí, no más es fácil. Pero yo les pido a la P-Ball que sea consciente con el calendario y que se ajuste a la realidad y que no empece a morir con bodas, bautizos y comuniones para adelantar los partidos. Yo también soy de acuerdo en eso. O sea, lo más importante que ha tenido la división de honor ha sido la seriedad de que todas las jornadas se jugaban. Eso ha sido un punto a favor en la división de honor. Es verdad que este año con el COVID y eso, pues te ha roto los planes y ahí no hay nada que hacer. Pero las jornadas esas que estuvimos con desigualdad, pues la clasificación no te decía nada. Una vez que está así, es cierto que se están cambiando partidos por temas no COVID, por temas no previstos. Entonces, yo entiendo que cuando tú haces el febrero, el primero de marzo el calendario, es muy difícil saber muchas cosas. Entonces, ¿por qué no hace como en el fútbol? Cada mes adelanta los... Este mes, ¿para qué te sirve un calendario de mano como tienes aquí? Claro. Si no te sirve ya de nada. No, no, si es que lo estoy viendo. Estoy viendo que el Jota Cuesta Casa San Pedro viene en el calendario el sábado a las 6 de la tarde. El Rivamontán Mali el sábado a las 6 de la tarde. Y así sucesivamente. Y después se juegan... Bueno, si vienen y juegan eso, era una previsión. El tema es, pues adelanta las 5 jornadas o 4, ¿cómo hace el fútbol? Sí. Los próximos partidos serán estas horas. Te ajustas un poco más al calendario. Es muy triste que veas... O vayas al partido, algún aficionado coja esto y diga, me voy a ver el partido este, resulta que ya se jugó. Bueno, pues si os parece, vamos con los resultados de esa decimotercera jugada, de esa decimotercera jornada. Comentamos un poco si hay algún partido que llame la atención más que otro. Y la tenemos ya puestos en pantalla. Jota cuesta 1, Casa San Pedro 4, partido que se tuvo que disfrutar en la Severino Prieto. Torronavega 6 es 3, Casar de Periedo 3. La Rasilla 4, Sobarzo 0. Peña Castillo 4, Borbolla 2. Los Remedios 4, Camargo 0. Rivamontán al Mar 2, Mali 4. Río Tuerto 3, Andros 3. Y comillas 4, San Jorge 1. Resultados que, bueno, pues que aquí vemos el punto importantísimo sacado por Casar de Periedo en la Carmelo Sierra. La victoria ya destacada de La Rasilla. La Rasilla, que es un partido de 3 puntos. La victoria de Mali en Loredo. También, también. Y el 4-1 de comillas con San Jorge. Y comillas San Jorge, bueno, pues podía... Y metía a San Jorge en una situación peligrosa. Peligrosa. Le deja a San Jorge, no ha puntuado y le deja mal. Y luego, la verdad, que La Rasilla pegó un arreón ahí y luego volvió a ganar. Y es que no la ha metido 4-2. Es que la ha metido 4-0, que en un caso de empate, pues que es un punto más. ¿Eh? De 2-3. Quizás este año que haya más de un equipo que pueda haber un desempate y el averaje particular para ellos va a ser... Sí, porque hay bastantes equipos ahí en esa zona baja por las cuatro plazas de descenso y podría ser que tenga que echar mano a esas cosas. Por eso es muy importante todos los chicos. Bueno, volvamos con la jornada número 14. Jornada que tenía que haberse disfrutado el domingo, excepto el J. Cuesta-Torrelavega, que estaba programado para el día 22. Resultados que ya murió en pantalla. Casa San Pedro 4, San Jorge, Ganados Tierra Cántabra 2. Andros La Serna 4, Comillas 1. Mali Jardinera Encina 2, Río Tuerto 4. Camargo El Pendo 0, Rivamontán Almar 4. Hermano Borbolla 2, Los Remedios 4. Sobarzo 2, Miña Castilla Nievas 4. Casar de Período 2, La Rasilla 4. Y J. Cuesta 4, Torrelavega 6, 2. Aquí lo que hablábamos antes, sorprendentemente que no ha habido ningún empate. Pero ya ves tú de 4-1 y 2-4 todo lo que ha habido. Yo la verdad que me llama la atención también otra vez los remedios. Que vuelve a ganar el partido y a Borbolla. Es que ha sacado 4 puntos los remedios que yo creo que no lo pensaban. Y sin embargo se han colocado con 14 puntos que les da una tranquilidad. Sin distraerse, por supuesto. Que la verdad que es importante. Y luego el 4-0-4 de Rivamontán a Camargo. Pues claro que llama la atención. ¿Cómo no va a llamar? Y los demás resultados. Pues bueno, Peña Castillo con Sobarzo remontó. Iba 2-1 y luego ya remontó. Cerró en todos los chicos el equipo de Peña Castillo. Y la verdad tampoco es que jugaría muy mal el equipo de casa. Pero y ahí está. Y lo demás, Andros también cerró todos los chicos. Ganó 4-1 a comillas. Y San Pedro y San José, pues bueno, pues le costó. Trabajó el partido. Y sacó los dos puntos. San Pedro que está ahí apagado. Nadie habla. Pero ahí sigue el primero peleando. A ver hasta cuándo va. El partido que ofrecimos ayer aquí en Popular Televisión. El Mali Jardineria Encina Río Tuerto. Lo tuvo en las manos el equipo de Mali. El último chico. Pero claro, si el contrario viene hasta hace 27. Y haces tú 23. Ya hace 23. Porque para sufrir. Y bueno, en este camino está. Y de momento ha salido y ha dejado a otro. No, no. Para mí, la verdad. A mí fenomenal. Hablabas de los empates. Y aunque no haya empates, la igualdad se demuestra en otras formas. Mira, es la liga más difícil de los últimos años. De la división de honor. Tú fíjate que Cuesta ha jugado 82 de los 84 chicos posibles. Sí, sí. Se está jugando. Se están jugando todos los chicos. Todos. Esos 2-4-0 no son normales. No. Se están peleando. Peña Castillo mismo. Casa San Pedro. Se juega. 80 de 84. Sí, sí. O sea, que se están ganando, pero sudando. Sudando. Y Peña Castillo ni a San Pedro le ha sobrado nada. No, no, no. Nada, nada. Solo que unos juegan mucho y sacan puntos. Y otros juegan mucho y no sacan el resultado. Porque la calidad también se tiene que imponer en algún momento. Hombre, por supuesto que sí. Pero se está jugando mucho, muchas manos. Se está jugando peor, ¿eh? Si miramos en estadísticas, se está jugando peor en el sentido de que se está cerrando. El cierre es menos que otros años. Y también se están jugando tiros muy largos, aunque si observáis los equipos grandes últimamente, que son los Río Tuerto, grandes en el sentido de tiro. Ya se bajan. Ya se están apeando muchas veces de los 20 porque ven que les untan el morro. Porque claro, tú te vas a enfrentar a Peña Castillo. Peña Castillo mismo se ha bajado. Puso 18. Pues claro. Y Andro, la serra. Y Andro, claro. Y pierde todos los partidos de 20 metros. Y se va a 19 metros. Y se están apeando continuamente cuando las cosas no les salen, que es lógico que cambien de táctica. ¿Por qué? Porque el equipo contrario se ha preparado para los 20. Es que ya lo sabe que te van a poner 20. Pensáis, hablando de que no se está jugando tan bien como en otras ocasiones, en particular Peña Castillo, por ejemplo, ¿pensáis que en esta segunda vuelta, debido a todo lo que se juega, va a haber todavía más presión, más nervios? Yo pienso que al revés. Ahora llega el calor, llega la temporada de concurso. El jugador está entrenado todos los días. No sé, yo creo que... Pero la presión juega también una parte importante. Sí, pero la presión se va a ir desapareciendo. Arriba se van a quedar unos pocos. Abajo se van a ir aclarando. Yo creo que la segunda vuelta siempre se juega mejor que la primera. Claro, empiezan los concursos. Sí, hay otro. Veremos cómo los tiros también se han moldado más a esa distancia, 16 y 18. Eso te iba a decir yo. ¿Tanto repercute el tema individual a nivel colectivo? Pues, hombre... Hombre, en el fondo, un equipo de bolos son cuatro individualidades que se juntan, ¿sabes? O sea, luego las repartes mejor o peor, sobre todo en el BIRLE, son de las repartes. En el tiro, cada uno hace su parte. Entonces, los tiros cómodos, pues, están más hechos a ellos. Aunque hay unos cuantos equipos ahí que juegan mucho con el 17, que es un tiro incómodo. Yo lo que observo es que hay cosas que no se aprovechan. O sea, no se aprovechan. Hay equipos que lo tienen claro. O sea, tienen cuatro jugadores y un suplente claro. Ahí no digo nada. En el caso de los remedios, por ejemplo. Edu, ya sabes que es quinto y lo vale. Quinto y quinto, sí. Pero donde tienes cinco, yo pregunto, cuando yo voy a poner a la mano, ¿no sabré yo quién son los cuatro mejores míos a la mano? Porque no cambio. Que puedo hacer dos cambios. No cambia nadie nada. No cambia nadie. Ni estando mal cambia. No, no se cambia. Ya no te digo utilizando la táctica. El caso más palpable le vemos, por ejemplo, con el equipo de Casa San Pedro mismo, aunque el año pasado también hizo una buena liga, pero Casa San Pedro, mi pregunta es si hubiese sido el mismo a día de hoy, rotando los cinco jugadores que teniendo un equipo base desde el principio. Pues posiblemente esa tranquilidad de los 19 metros, que todos los contrarios saben que debajo de 19 metros, pero... Es el mismo caso que cuesta, que ahora ya no juega la VIN, entonces tiene una estabilidad. Eso de saber que yo este partido no juego porque me toca no jugar... Eso no está bien. No, no. No. Hubo una cosa el otro día en Madrid, me hablaba un jugador, estuve charlando con él y me hablaba un jugador que lo que más sentía ahora, nosotros que estamos en una situación muy delicada, y yo le daba la razón, pero que ha sido así siempre, le dije. Que ahora cuando llegan los entrenamientos, te llegaban los compañeros, incluso el mismo también, llevaba 63 en San Antonio, al final me quedaba en 112 y tal. Mañana tiro no se centran en la responsabilidad que tienen de Peña, que me decía él, que es la que nos paga, y siempre vamos hablando ahora, de ahora en adelante, ya nada más que hablamos de los concursos que tiramos, de lo que hacemos y no pensamos en preparar el partido del domingo. Y nos tiramos así todo el entrenamiento. Es muy difícil separarlo. Es difícil. Es que hoy juegas compañero con este y mañana juegas una final contra él. Entonces es muy difícil. Y hablas de bolos, y hablan de bolos y de lo que ha pasado. O sea, es muy difícil separarlo. Eso le comenté, que era difícil que se había hecho siempre. Pero que le entendía. La reflexión que me hacía, la entendía perfectamente, que sí. Bueno, pues vamos a comentar cómo va la clasificación. Después de 14 partidos, a falta de uno para que finalice la primera vuelta, que será la próxima semana, la clasificación está así. Primero, Casa San Pedro, 22 puntos. Seguido de Peña Castillo, con 21, y Andros La Serna, con 20. Borbolla, 18, Camargo, El Pendo, 17. Como decíamos, estos dos equipos que pueden ya haber dicho adiós a posibilidades de título. Sí, a intentar meterse entre los cuatro primeros, lógicamente. Río Tuerto es el siguiente, con 16 puntos. A continuación, Jota cuesta 15 puntos. Sería el séptimo. Estos siete jugarían, si finalizara la liga hoy, serían los que jugarían la Copa Federación Española de Bolo, representando a Cantabria. Octavo, Torralavega, Siez, y los Remedios, con 14 puntos. Trece para Rivamuntán, Almar, y yo creo que el lío empieza a partir de aquí. San Jorge, Granados, Tierra, Cántabra, y Mali, Jardinería y Alencina, 11 puntos. Nueve para Casar de Periedo, nueve también para Comillas, y siete para La Rasilla y Sobarzo. Podemos entender que desde San Jorge para abajo, que son seis equipos, son los que se van a vendir a los cuatro primeros. Es que tampoco podemos, a los que tienen 13 y 14, vamos a decir, ya lo salvasteis, ¿no? Tienen que seguir peleando, son tres puntos del descenso. Están cinco puntos por encima del descenso. Yo los metería en el paquete. Son nueve puntos, el descenso le marco ahora nueve puntos. Pero en el paquete yo sí también les metería. Cinco puntos no son tantos, cuatro ha sacado a La Rasilla este fin de semana, y si hubiese colocado ahí quedan 15 jornadas. Sí, 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 cuatro ha sacado dos partidos, y tres había sacado en 12. Claro, sí, sí, pero bueno, mira la tendencia que tiene. Yo, los de hasta 14... Sí, yo bailo también. Si entra una chamala, te puede venir una lesión, cualquier cosa... Que te complica la vida, sí. Que puede cambiar mucho, o sea, yo... Lo demás ya, pues sí, los de nueve y siete no tienen... Yo salvaría a los que has dicho de la Copa, o sea, a partir de ahí, más que nada por los puntos que tienen y por, bueno, pues son... Es una clasificación lógica, si yo a principio de temporada... Sí, sí, lógica. Poder variar dos... Yo a San Pedro no le hubiese puesto el primero, pero le hubiese puesto el tercero o el cuarto, ahí... Nosotros le metimos entre los cinco primeros. Los cinco primeros... Y Río Tuerto, que está ahí un poco irregular, pues tan esperas ahí porque ha estado ahí siempre... Siempre ha estado ahí. Y luego la incertidumbre de Torrelavega, los remedios... Hombre, Torrelavega tiene su mérito, ¿eh? Sí, mucho. Debutar ahí con tres chavales y Mario Herrero... Pero los remedios, fíjate que ha sacado cuatro puntos con Borbolla y con Camargo. Y había empezado muy bien. A eso que digo de Torrelavega, se recordarán ustedes en el anterior virle, en el 1515 en Madrid... El sábado vamos a Torrelavega. Efectivamente, el sábado contra Casa San Pedro. Hice un comentario, porque me parece un equipo muy joven, y efectivamente de lo que se está jugando en los últimos años es un equipo muy joven. Entonces, yo digo, ¿habrá habido algún equipo más joven? Digo, enseguida la enciclopedia que tengo aquí a mi derecha. José Ángel me dice, Pachi, en el año 1979... No, antes sería. El 79. No, no, antes, antes. Puede ser el 6. ¿5 o 6? Antes, antes. Yo creo que es el 79. No, 5 o 6. No, no, no jugó entonces Garaje Paco, te dije. No, no, perdón, no. No, no, perdón, no. La Cajigona. 79. 79, exacto. Sí, sí, sí. No sé, me lo mandó, me lo mandó él, y luego lo comprobé yo, y efectivamente. Sí, 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 que sí. Que era Paulino Pinta con 16. Me iba Garaje Paco, no, no, no. La Cajigona, con Pinta Garrido, Agustín. Garrido, Agustín, efectivamente. Y Ortiz. Todos juveniles. Bueno, igual no se vuelve a repetir un equipo de esos, ¿eh? A ver, yo aprovechando que tenemos aquí a José Ángel, que ha sido muchos años vicepresidente de la Federación Cantabra de Bolos, sabrán que en los últimos tiempos ha cambiado la Junta Directiva de la Federación Cantabra de Bolos, yo no quiero pasar por alto el tema de los desempates con ese pequeño lío que se suscitó en la capital de España, que gracias al concurso de San Isidro se descubrió que se estaban haciendo malas cosas, pero no se estaban haciendo mal desde este año, porque ya el año pasado ha habido tres concursos puntuables para el circuito de este año, como son San Mateo, San Miguel y Molledo, que ya no hubo desempates, con lo cual ya no tenía que haber habido desempates este año, sin embargo lo ha habido, y gracias a San Mateo se vio que no tenía que haber desempates y demás, que ha habido ahí. San Miguel, fue el San Miguel. San Miguel. San Miguel se quedó Salmón fuera sin desempate. Bueno, pues entonces a mí me gustaría, porque parece que no hay ningún culpable, cuando se hace una cosa mal, alguno tendrá que hacerla mal, ni todos, ni ninguno, alguno. Y a mí me gustaría, porque el presidente de la Federación Cantabra de Bolos ha sacado una nota de prensa, achacando la culpa, no sé a quién, en Madrid, alguno o alguna que son miembros del organigrama de la Federación Cantabra de Bolos, decían que es que a la secretaria de la Federación Cantabra de Bolos se le había olvidado encima la mesa. Es una barbaridad. Es una barbaridad, efectivamente, pero a mí me gusta a cada uno darle la importancia que tienen, y al final pues ha demostrado que no se han hecho bien las cosas, y cuando se hacen bien se dice, y cuando no se hacen bien, pues se dice también, y aquí en esta casa estamos para ello, guste o no guste. Y entonces a mí me gustaría recabar la opinión de José Ángel, en cuanto a este tema de desempates, si está de acuerdo en que ya los tres concursos del año pasado marcaban la trayectoria para este año, ¿no? Sí, normalmente cuando hay errores es un cúmulo de cosas, ¿no?, que suceden. Desde luego lo que tengo que dejar muy claro, muy claro, que no es culpa de la secretaria de la Federación, como se ha dicho. Yo también lo tenía claro. Y eso está clarísimo. Yo le puedo achacar la culpa a que entra una asamblea nueva con gente nueva. Bueno, gente nueva y gente experimentada. Bueno, bueno, son nuevas y hay muy poco margen para presentar propuestas, y se presentan un taco de 50 propuestas, un poco, digamos, desilvanadas, y cuando uno se presenta una propuesta, el texto tiene que ser muy claro, muy claro, no sea tan ambiguo como es esta. O sea, era tan ambiguo que ahora cuando la miras, volver a los desempates. Hay que explicarlo mucho más, porque dicho así, bueno, eso puede justificar un poco. La novatada, en ningún caso, como digo, lidia, porque ahí la propuesta anterior a esa dice, para trasladar a la Federación Española. La 14 no pone eso. Y la 15 o la 17, sí pone, sí lo pone. Yo recuerdo que en mis tiempos lo que hacíamos, propuestas para trasladar a la Española, iban todas seguidas. Ese taco, propuestas para la Cantabra exclusivamente, porque afectaban solo a la Cantabra. Y propuestas que afectaban a las dos, ¿sabes? Y se trasladaban también. Pero es mejor echar balones fuera en Madrid. Por lo tanto, dicho eso, la propuesta que se aprobó aquí no vale para lo nacional. No vale. Porque además ya empezó el año pasado. Con lo cual, pero tampoco es bueno decir que la culpa es de o la culpa de. O sea, nadie nos hemos dado cuenta. Nadie. Pero tú te crees que alguien que esté metido en el cotarro ese puede decir eso en Madrid, como se decía. No, no, que no se puede decir es que es culpa de él. Y alguno dijo que es que se le había quedado encima de la mesa a... Eso es muy grave. Eso es muy grave. Lo que hay que decir es que, bueno, pues que somos novatos o que nos hemos equivocado y reconocer el error. Y no pasa nada. Y ahora, lo que sí hay que decir es, en este caso, si eso vale o no vale, para que la gente se aclare. O sea, ¿vale o no vale los desempates? ¿Los hay o no los hay? Es lo que hay que aclarar ahora en este momento. Claro. Y pedir disculpas si no valen, como es así, los desempates que ya se han hecho, que en uno ha salido el que había tirado, había hecho primero y en otro le ha perjudicado. Bien, pedir disculpas. Una vez será uno y otra es otro. Eso es. Pero, entonces, para aclararlo, concursos del Campeonato de España, de primera, segunda, tercera, veteranos y féminas, que tienen su circuito de puntos, Legislación Madrid. No hay que hacer desempates. Vamos a quedarnos con los regionales, a ver si en lo regional hay algún... Los regionales de esas categorías tampoco, porque son puntuables para el nacional. Por lo tanto, los categorías menores, tampoco hay desempates porque ya lo tienen aprobado ellos así. Solamente hay desempate en la final, en las categorías menores, en el circuito que tienen. Nos quedan las parejas nada más. Las parejas son unos concursos que son... Las más idóneas para que no haya desempates. Pero son exclusivamente de regionales. Dejo a un lado la primera porque sí hay nacional en primera y porque tiene otra teoría. ¿Hay desempates este año en los circuitos de parejas de esas categorías? Sí, porque es una competición regional y lo ha aprobado toda la Asamblea. Por lo tanto, sí hay desempates porque es para pasar a la final de un concurso. Campeonato de primera categoría de parejas, dos tiradas. Espera un poquitín, que el regional de parejas también puntúa para el nacional de parejas. No, solo el de España. Solo el de primera. No hay en la demanda... Digo segunda, tercera, veteranos y pléminas, sí hay desempates. Pero va a haber desempates, ¿no? Y en primera... No, 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 no puede haber. Sí, 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 sí. Le va a haber. Carlos García ahí con muchos golos. Pero no es puntuable para el Campeonato de España. No, no, pero es que estamos hablando de los desempates para jugar la fase final de un concurso. Sí, sí, pero que es que... No, no, no. Pero al que se quede fuera ya no puntúa para jugar el Campeonato de España. Que no, que no, que no puntúa para el Campeonato de España. Son los X primeros del Campeonato de España. No, es que no lo confundan. O sea, en las demás categorías... Y que no hay puntos por medio, quiere decir. En las demás categorías, donde hay desempates es, vamos, el concurso de San Antonio. Sí. El octavo y el noveno empatan. No, vamos a poner de pareja. De San Antonio de pareja. Sí. El octavo y el noveno empatan. Y juegan una final. Sí. Hay desempate. Para jugar la final del San Antonio. Sí. No del Campeonato. Ah, ya, ya. En este caso, en primera, hay dos tiradas. ¿Para qué empatan? Para pasar a una fase final de un concurso. No, pasan para la final de un campeonato. Toda la vida ha habido desempates en los campeonatos. Y los hay en las demás modalidades. Toda la vida. Pero es que ahora, como tenemos los circuitos, no necesitamos eso. Decimos, la siguiente mejor tirada. Sí. Pero en parejas es exclusivo. No puntúa, no puntúa para... No hay una clasificación que puntúe para el Campeonato de España exclusivamente. ¿A qué? Por lo tanto, esas tres parejas tienen que desempatar. ¿A qué creéis vosotros que es debido ese cambio? ¿La Asamblea es soberana? ¿Está claro? Bueno, yo soy partidario de no desempates. En mi opinión... Yo lo tengo muy claro. Y lo escribí el otro día en mi artículo en alerta. Lo dejo muy claro. Al aficionado no se le tiene en cuenta para nada. Para nada. Si el otro día en Madrid hay un desempate, la final estáis solos vosotros y los jugadores. Claro, claro. Porque los de Cantabria a las ocho y media se vienen. Y los de allí, en Madrid, estás a 40 kilómetros y se marchas a las ocho y media también. Con lo cual, al aficionado le matas. Al concurso le matas. Sí, sí. Entonces, yo creo que hay que pensar. A mí, por ejemplo, tiradas de clasificación de un concurso de Cantabria, que se juega en Cantabria o en Noriega, que haya tres o cuatro jugadores que han empatado y luego entre días antes del concurso desempaten, bueno, no lo veo. Allí llegan los ocho. Sí, pero en el concurso final, yo creo que salvo la final, no lo haría, pensando en que estamos haciendo cinco o seis horas de competición. Sí, 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 hay que quitar tiempos. Pueden matar a la gallina del aficionado. Pero tampoco sería, tampoco es muy... No, no es justo. No es justo. Y de que en Noriega, por ejemplo, que haya cuatro para desempatar, que se haga seguir otro día para desempatar, para presentar ocho el día al final. Esa es otra que tiene que valorar. Porque son unos gastos que son innecesarios. Claro, esa es otra que hay que valorar, porque antiguamente los desempatas se hacían antes del concurso. En la misma bolera el día. Pero el gasto es el mismo, porque te ibas para casa los eliminados. Pero es lo que dice el de la aficionado. Yo entiendo que la gente que dice, no, es que no es justo, hemos hecho los mismos bolos y tú has tirado primero... Pero yo me he tirado al dos la última. Pero resulta que tú has tirado, ya, que sí, y tú has tirado primero, porque yo como hice más, tú tiras primero, que eres peor que yo. Lo de peor entre comillas. O porque te tocó, porque los lunes tiran esto, los miércoles, aleatoriamente. Yo el otro día comentaba así, por curiosidad, ¿por qué no buscamos otro sistema que sea menos injusto? Es decir, pero que no haya desempates. Y es la mejor tirada de esa fase, ¿no? La mejor tirada. Hemos empatado, pero tú tienes 23 aquí y yo 22, ¿no? Puede ser una solución, algo para que no los haya. Lo que tengo muy claro es que el jugador... Vamos a ver, el otro día empiezan a Madrid, por ejemplo, el viernes a tirar a fase clasificatoria. Hay jugadores que tiran el domingo a las 2 de la tarde. Con lo cual saben que con... Vamos a ver, el viernes a media tarde nadie pensaba que podían valer 123 bolos. Porque el cuarto estaba con 131. Lo lógico es que los 131 podían ser... El domingo por la mañana han tirado 10 o 12 jugadores. Estos sabían que probablemente pasando los 123 se metían. Prueba de ello es que no se han hecho. Que no han tirado a trabar las bolas porque cuando el punto de mira le pones en 130, hay mucha gente entre 127 y 123. Sin embargo, cuando el punto de mira está ahí en 123, como estaba mucho tiempo, el punto de mira le bajas hasta los 119. Porque, o sea, se quedaba mucha gente en 119. ¿Qué ocurre? Que los últimos que han tirado a las 2 de la tarde sabían que con 2 bolos o con 3 se metían. Pasaban. Entonces, la última bola que tiene afuera, pues la puedes tirar en medio. Sin embargo, el que tiró el viernes por la tarde del sábado... Eso está claro. Entonces, tienes una ventaja al que tira el último. Pero el problema no es eso. Yo entiendo que tiene una ventaja al que tira el último. Pero lo que te quiero decir es que ¿quién me dio esa ventaja de tirar el último? O sea, esa es la pregunta que digo. O sea, en este caso, porque me la apuntó, porque me dio en esa hora, otra vez porque hice menos bolos que tú y tiró primero. Entonces, busquemos algo que no sea el que tiró primero, sino el mejor registro en esa tirada, en ese concurso. José, vamos a preguntarle un poquitín que está metido en el cursillo de árbitros y es un tema muy interesante. Colegio de árbitros. Se está haciendo un cursillo ahora, ¿no? 18, me parece que... 18, chavales, mejor. Y una chica, por cierto... Está Fernando, ¿no? También contigo. Fernando de la Torre ellos. Y Kinichi, Kinichi también, ¿no? Kinichi hoy tenemos la parte de la psicología deportiva. Bueno, cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco. A ver, aprueban. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué pensáis? Bueno, pues de momento formarles. Son 24 horas de clases. Es una gente muy interesada. Vienen desde lejos. Vienen desde lejos. O sea, me sorprende porque venir dos días a la semana, 7 a 9, de 7 a 9. Y me ha sorprendido que son gente relacionada con el mundo de los bolos y dispuestos. Porque una de las condiciones que se les ponía en la inscripción es una casilla de estar dispuesto a arbitrar. Sí. Porque, claro, hacer un curso para aprender reglas de juego o refrescar reglas de juego, pues, ya le he dicho al presidente, pues, en este invierno podemos hacer clases de reglamento, pero así, en plan, una tarde hablar de jugada. Pero, en este caso, al colegio de árbitros, fíjate que del año 2013 no se hacen cursos. Se han hecho cursillos de actualización que se llamaban... ¿Y cada cuánto sería conveniente hacer este tipo de cursos como el de este año? Yo, en el tiempo que estuve allí, todos los años sería bueno. ¿Todos? Todos los años. Sí. ¿Y el reciclaje para los que están? ¿Pondríamos tope de edad arriba? Yo sí. Yo sería partidario de ponerla, aunque no diría ahora 70, porque... No, no, diría. En los próximos cuatro años hay que... No. Pachi quiere empezar a arbitrar y que viene de farfura, aunque no lo parezca. Es que es muy complicado, y lo intentamos en su momento, pero es que tú dices 70, 75, yo digo, yo que tengo 70 casi, o sea, que ya me veo como... Pero yo estoy bien, dice la gente, ¿no? Entonces, para esa actividad que es tranquila, 75, pues estar perfectamente, y 60, pues estar hecho una carta plasma, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, un poquitín, más que la edad, un poquito las condiciones, ¿no? Yo creo que me fijaría más en las condiciones y en la presencia física del árbitro en la bolera. Ahora, muchas veces pensaba, cuando hemos tenido árbitros de casi 80 años, imagínate que le da un patatús a un árbitro en una bolera, porque, oye, porque te da en la cama o te da... Y sale una noticia en la prensa, que dice qué cosas pienso yo. Árbitro de 80 años cae en una bolera. ¿Qué hacía? Pero esto, pero esta gente, ¿qué hace? Sí, sí, sí. No, y que tienes que dar entrada a la gente joven que sale. Esa es la clave. Hombre. Hay una parte de experiencia, hay gente que tiene 75 y está perfectamente. Está muy bien, sí, sí. Y luego lo importante es gente joven. Y bueno, yo lo que veo es que este año sí se han metido gente joven. Sí, sí se está metiendo. Pero que falta, si hace siete años que no tenemos árbitros, quiere decir que falta mucha gente joven en medio. José Ángel, vemos muchos árbitros arbitrar partidos en la división de honor. No digo que no tengan todos la categoría para poder arbitrar en la mejor liga, pero veo que en los últimos años no hay un seguimiento de nadie respecto a la actuación de los árbitros en las boleras. Todos sabemos, porque yo he sido jugador y porque sé que hay árbitros que les puedes sacar beneficio, otros es imposible. Y lógicamente, pues cuando te estás jugando en una liga, por ejemplo, como la de este año, donde los puntos tienen muchísima importancia, donde tú estás viendo que aquel jugador te ha metido un latigazo en un momento dado, porque el árbitro no ha sido capaz de llamarle el orden o de anularle la bola, y entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Los mejores debieran de estar en la mejor liga? ¿Todo el mundo es bueno para evitar problemas y que no se me revele nadie? ¿Y cómo lo valoramos eso? Bueno, yo estoy de acuerdo que... Lo mismo que hay profesores para cursillos, tendría que haber personas para seguir el... Bueno, yo creo que sí que se esté haciendo el seguimiento. Creo que el comité de árbitros tiene referencias y va tomando nota de las cosas que van ocurriendo. Que se haga con ello o no, o después algo, ese es un tema. Pero yo también soy partidario que arbitren los mejores. Y dentro de ese capítulo de los mejores, en cada temporada, tengo que tener un abanico para dar oportunidades a gente que viene por detrás, porque no serás nunca mejor hasta que no te pasen. ¿Ascensos y descensos como en otro deporte? Claro. Mira, ese es un tema que el otro día hablaba yo con Fernando de la Torre. Nosotros lo quitamos. Nosotros lo quitamos porque, en realidad, el control de los... Tú sabes quién son de primera y quién son de segunda. Y a un árbitro... Pero eso es muy subjetivo. Sí, es eso. Pero eso subjetivo te permitía a este, que es de segunda y lleva dos años, que es de segunda porque le han puesto allí en segunda, que no ha ascendido todavía. Con ese otro criterio que te digo, yo le podía poner a arbitrar aquí, a darle una oportunidad. Mientras que si era, como estaban antes, árbitros nacionales y árbitros regionales, estos regionales, mientras no ascendieran, no arbitraban ninguna competición aquí. Entonces, por eso lo quitamos. Pero ahora a veces me planteo que no fue un acierto. O sea, que... Porque ocurre que dicen, no, es que a mí nunca me ponen en división de honor. Y claro, y cómo le dices... Es que te falta... O sea, y claro, y te dicen con toda la razón, ya, ya, los problemas los tengo en división de honor, pero estoy arbitrando de segunda y de segunda especial así y puede haber más problemas allí. Y siempre recaen... Es un tema ese que... Es muy delicado. Y luego has hablado de la compensación un poquito. O sea, hay gente muy voluntariosa, gente... Es complicado, es complicado. Ah, ya, ya, pero es que... Sí, que es una patata... Y hay una cosa que hay que decir, que hablábamos del curso, es que se necesitan árbitros. O sea, había 110 y ahora hay 70 o así. Entonces, hay jornadas ahora con los circuitos, llegan los circuitos y hay jornadas, claro, que trabajan. Hay muchos que trabajan, muchos que están jubilados. Afortunadamente, pueden disponernos tiempo. Y hay problemas muchas veces, ¿eh? O sea, hay muchas veces problemas. Es un colectivo necesario, imprescindible y complicado de manejar. Sí, pero si desde el 2013 no se hace un cursillo, ha habido dejadez. Eso está claro. No se empezaron... No se... Se dejaron de hacer porque... Y dices tú, uno cada año, fíjate si ha habido dejadez. Se dejaron de hacer porque se sustituyeron por la actualización y porque había muchos árbitros. Tampoco tener muchos era bueno, ¿sabes? O sea, entonces no toca a nada el reparto de partidos. Pero había que haberlos hecho un poco antes. O sea, no, no, no te digo uno cada año, pero oye, uno cada dos años. También un poquito depende cómo veas. Esta jornada tiene 18. Veremos cuánto realmente, después de haber firmado... Están obligados a arbitrar este año cinco partidos al final de temporada. O, lógicamente, arbitrarán partidos en los que ya no sean decisivos nada, cadetes o tal. Algo que, bueno, para ver. Y habrá un seguimiento en las actuaciones. Es que el curso no finaliza hasta que no apruebes la práctica. La práctica, claro. Porque no se trata de darte... Claro, la teoría es una cosa y luego la práctica es otra. Bueno, que si os parece, como el tiempo se nos está echando encima, porque aquí parece que no corre el reloj, pero sí lo hace... Hay algunos que hablan mucho. Vamos a irnos con el panel de la próxima jornada, que es la que cierra la primera vuelta en la Liga Rucecán. Como son Torralavegas y Escaza San Pedro, partido que podrán ver aquí en Popular Televisión, el sábado a las nueve y media de la noche. La rasilla, Jota Cuesta. Vamos a ver si el equipo de la rasilla sigue en esa racha que necesita, además, para poder salir de esos puestos de descenso. Bueno, aquí el resultado está... Bueno, en estos dos primeros partidos, ¿cómo lo veis? Pues hombre... El sábado a Pedro en ese derbi, lógicamente, es un empate como favorito, pero... Sí, podría ser un empate perfectamente. Víctor de la Torre continúa en el banquillo, ¿no? Sí. Claro, es que ahora, si el chaval está jugando... Están jugando el soberano. Tienes que plantear quitar a uno, ¿a quién? O sea, ya no es ahora plantearte el chaval, es plantearte a uno y es una situación difícil. Sí, sí, no es fácil. La rasilla, Jota Cuesta. Pues bueno, este es un partido también que la rasilla se juega mucho, mucho. Jota Cuesta juega al trantrán, a su aire, puede ganar, pero la rasilla es... Para la rasilla es importantísimo jugar en su bolera. Jugar y puntuar, por lo menos. Sí, y puntuar, y puntuar por lo menos. Y puntuar por lo menos. Jugar en su bolera. Peña Castillo, Casar de Peredo... Pues hombre, Peña Castillo es el favorito. Lo demás sería una sorpresa. Hasta incluso un plato. Los remedios Sobarzo, bueno, viendo la racha de los últimos... Los remedios, ganando a Sobarzo, se va a 16 puntos y cogería 16 puntos en la primera vuelta ya, que termina... Y Sobarzo, perdiendo los remedios, continuaría de colista. Mal, mal, mal. Ribamontán al mar, hermano Borbolla. Pues el año pasado le ganó Ribamontán al mar. Último partido de la primera vuelta. Y bueno, pues ahí entre ellos... Y último partido de la liga. Sí, 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 el último partido de Borbolla. Dos equipos que teóricamente no van a tener problemas. No, 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 van a estar ahí tranquilos. Pero qué casualidad... Podría haber sido un problema. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. En Río Tuerto Camargo... Río Tuerto Camargo... A ver qué Camargo nos encontramos. Río Tuerto es un equipo difícil de ganar. Hombre, Vaca Amargo sería un plus de decir, bueno, volvemos a la normalidad. Perder, Río Tuerto le supera. Poderar los 20 metros Río Tuerto. Cuanta Camargo. También Camargo los pone muchos. O sea que... Veremos a ver quién lo hace mejor. Comillar Mali. Ahí arde... Hoy, comillas, Mali es un partido de mucha tela, ¿eh? Madre. Hombre, a Mali sí ganas, pero es que hunde a comillas y comillas ganando. A Mali no le vimos ayer como para ganar, pero bueno. Venía de ganar 7 puntos de los 8 últimos. Hombre, había empatado el día anterior. Algo... Un empate muy bueno. Algo habría hecho bien. Y San Jorge Andros. Pues... Mal enemigo tiene San Jorge. Ya, pero que se queda abajo, ¿eh? Con 11 puntos. Mal enemigo tiene. Puede ser una apuntalada, sí. Bueno, pues esos van a ser los partidos de la última jornada de la primera vuelta, que se disfrutarán entre sábado y domingo. Recuerden el derbi local Torrelavega-Casa San Pedro aquí en Popular Televisión. Antes, el viernes, se va a celebrar el tradicional concurso de San Antonio en la Bolera de Renedo. Competición que podrán ver aquí en Popular Televisión el domingo a partir de las 9 y media de la noche, porque es una competición que se juega tarde y noche. A partir de las 4 y media, creo recordar, cuartos de final. A partir de las 9 y media de la noche, semifinales del concurso de primera. Y después, las finales de categoría femenina y categoría masculina. Parece ser que los premios, con igual cuantía económica en las chicas que con los chicos. Y esas dos finales las podrán ver aquí en Popular Televisión el domingo a partir de las 9 y media de la noche. Y bueno, pues es todo lo que podemos hablarles de momento de bolos. La Federación Cantar a Bolos parece ser que sigue haciendo convenios con entidades que nos van a dar el mundo de los bolos a conocer a nivel mundial. Y que esperamos que alguno de esos que tiene mucho dinero, que patrocina equipos de fútbol y tal, pues también nos podamos meter en los bolos. Muchísimas gracias. José, la presentación del libro de Julio. El próximo viernes, en Panes, en el Ayuntamiento de Peñamellera, Baja, se va a presentar el libro El Virle de Julio Brown. El libro en el cuerno oriental de Asturias. El libro hablaremos en próximos programas de El Virle. Muchísimas gracias, José Ángel. A seguir disfrutando de esa jubilación más que merecida. Pachi, nos vemos el viernes en Renedo. Otros tenemos también más actividad, porque el viernes también se celebra San Bernabé. Estaremos en la localidad de Treceño. Por fin también se empiezan las ferias de ganado. Concurso de arrastre. Y estaremos en ambos sitios. Entre Treceño y en Renedo, para que todos ustedes lo puedan ver aquí en la televisión de Cantabria. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un feliz descanso. Acariciaba la bola entre sus curtidas manos Si lanzaba desde el tiro con un estilo alano.